Hola, la introducción va a ser la verdad, bueno en el anterior del anterior del anterior del anterior del anterior... En el anterior del anterior vídeo les pregunté si querían que eliminara el intro... Si, les pregunté eso y aunque muchos no lo notaron porque literalmente duró un segundo. Pero como no tengo suscriptores y ya sé que a nadie le interesa este vídeo y lo único interesante de mi canal es la serie animada. Pero me valió gorro y subí este vídeo. Si, todavía no enseño mi voz porque no tengo un micrófono y no la enseñaré hasta que me compré uno. Y en algún un tiempo lo compraré. El vídeo está de muy mala calidad me parece pero como estos son los primeros segundos del primer capítulo voy a terminar hasta el 2030. Voy a empezar por hacer el fregadero de la cocina, si una cocina en una fábrica tienda bodega escuela hotel, mis gustos son extraños xd. Sacaré una imagen de google y la pondré aquí. Me salió un poco demasiado chueco pero me di cuenta que desde un principio ya lo estaba. Voy a hacer un difuminado como esta en la imagen la llave unos cuantos detalles y ya está. Le pintaré las paredes, los postres, las ventanas y por allá está. Ahora voy a enseñarlo como imagen. Para no alargar el vídeo voy a enseñar todos los fondos del capítulo 1 y... Bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te gusto apóyalo con un like y si en general te gusta nuestro canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te piedras ningún vídeo nuevo. Bye. 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 Bye.